¿Qué es la libertad financiera? ¿No? Y que para alguien como usted que puede estar afrontando tantos gastos, parece un objetivo inalcanzable pero bonito de imaginar. Pues hoy, le traemos 9 consejos extremadamente sencillos para demostrarle que no es ningún tipo de fantasía, y que está al alcance de su mano lograr toda esa libertad. Número 1. Ingresos por inversiones. Solemos referirnos a los ingresos por inversiones como ingresos pasivos, pero Internet ha despojado a esa frase de todo significado. Si posee acciones, bonos o bienes raíces, esos activos generan ingresos. A eso me refiero cuando me refiero a los ingresos por inversiones. La forma más alta de seguridad financiera es tener suficientes ingresos por inversiones para cubrir sus gastos de subsistencia. ¿Por qué es eso? Porque es la única forma de ingresos confiables que no requiere que hagas ningún trabajo. Los seguidores del movimiento estadounidense Financial Independence, Retire Early, o Fire llevan este concepto al extremo, y tienen como objetivo ahorrar 25 veces sus gastos de subsistencia anuales antes de que se consideren económicamente libres. Número 2. Ingresos del trabajo que ama. Su capital humano es un economista que habla de su capacidad para obtener ingresos tomando un trabajo o iniciando un negocio. La mayoría de nosotros aceptamos un trabajo haciendo algo en lo que somos buenos, incluso si no es algo que amamos. Primero, encuentre un tema que ama y haya estado estudiando toda su vida. Para usted, eso puede ser cualquier cosa. Luego, encuentre una manera de monetizar ese tema a través de un de procesos que les generen ingresos escalables. Los ingresos escalables son una forma elegante de decir que no tiene la garantía de ganar un centavo, pero no hay límite para un potencial de ingresos. Eso suena simple, pero déjenos asegurarles que es increíblemente difícil. Si fuera fácil, podría renunciar a su trabajo diario ahora mismo. Dado que no es fácil y existe un alto riesgo de fallas, el movimiento inteligente es convertirlo en su ajetreo secundario en lugar de su trabajo de tiempo completo. La verdadera belleza de mantener este ajetreo secundario, por ahora, es que le permite ahorrar el 100% de sus ingresos secundarios, y comenzar a generar sus ingresos de inversión mucho más rápido. Intente y fracase en construir ajetreos laterales escalables, no tenga el más mínimo miedo. Cuando falla, se desinfla, pero cuando golpea, puede cambiar la vida. La última pieza de la ecuación es la más importante. También es sobre el que tienes más control. Número 3. Sus gastos de manutención. Hasta ahora, hemos cubierto los ingresos que son la mitad de la ecuación de libertad financiera. Si realmente se toma en serio la libertad financiera, debe dedicar tanta atención al otro lado de la ecuación, que son sus gastos de manutención. El problema cuando las personas empiezan a ganar mucho más dinero es que empiezan a gastar mucho más dinero. A esto lo llamamos inflación de estilo de vida, y es la forma más fácil de garantizar que nunca alcance la libertad financiera. Necesita poder ahorrar tanto dinero que aumente sus ingresos, manteniendo a raya todos sus mayores gastos de vida diaria. Así, llegará a un momento en el que no lo pensará dos veces al comprar porque tendrá el suficiente dinero para cubrirlo. Pero para eso, necesita ser un ferviente militante acerca de mantener bajo control los tres grandes gastos de manutención, los cuales son, alojamiento, transporte, comida. La decisión financiera más importante que toma la mayoría de las personas es dónde eligen vivir y cómo se desplazan por la ciudad. Entonces, si desea reducir sus gastos de manutención, y acelerar su línea de tiempo hacia la libertad financiera, concéntrese en sus costos de vivienda y transporte. Número 4. Determine todos sus números. ¿Qué es la libertad financiera para usted y su familia? Uno de los pasos más importantes para la libertad financiera es pensar en su número o la cantidad de dinero necesaria para ayudarlo a liberarse financieramente. No hay un número mágico para todos. Hay una cierta cantidad de dinero que podrías ganar que le permitiría vivir libremente y perseguir sus pasiones. ¿Cuánto dinero es eso? Tenga en cuenta los gastos de vida normales, un colchón para gastos imprevistos y suficiente excedente para no sentir ansiedad financiera. Escriba un número que tenga sentido para usted, teniendo en cuenta que puede parecer grande. Ahora, haga un análisis. ¿Cuánto está ganando actualmente? ¿Qué necesita hacer de manera diferente para ganar esta cantidad de dinero? Y ahí tendrá todas las respuestas que necesita. Número 5. Elimine las creencias limitantes sobre el dinero. El miedo financiero puede afectar a cualquiera, incluso a aquellos que tienen mucho dinero en el banco. Para vivir la vida de sus sueños, debe abordar el miedo financiero y las creencias limitantes que se esconden detrás de él. ¿Cree que nunca será rico porque nadie en su familia ha experimentado la libertad financiera? ¿Cree que no es lo suficientemente talentoso o inteligente como para ganar el dinero para ser financieramente libre? Una vez que haya identificado estas creencias, puede reemplazarlas con creencias fortalecedoras como Soy un creador de abundancia o soy digno de experimentar la libertad financiera. Número 6. Controle sus finanzas. El hecho de que crea que es digno de ganar el dinero que se merece no significa que todos sus viejos problemas financieros desaparecerán. En este paso, debe analizar detenidamente sus finanzas y ver qué líos deben limpiarse. ¿Tiene muchas deudas no garantizadas? ¿Saldos en tarjetas de crédito con altas tasas de interés? ¿Alguna de sus cuentas está en colección? Si les debe dinero a otros, especialmente si tiene una tasa de interés alta, una buena parte de sus ingresos mensuales se destinará a otra persona. Si obtienes un bono o un aumento, esos fondos deben usarse inmediatamente para pagar su deuda. Use el método de la bola de nieve para pagar su deuda más pequeña primero, luego use el dinero que habría destinado a esa deuda para comenzar a pagar la siguiente. Una vez que haya salido de sus deudas y haya elaborado un presupuesto, tendrá más dinero cada mes y más tranquilidad. Tenemos varios videos en el canal que podrían ayudarle a lograr esto con más detalle. Número 7. Cree una estrategia a corto plazo para generar ingresos. Lograr la libertad financiera no sucederá de la noche a la mañana, y necesita tener un colchón para pagar las costosas sorpresas que la vida puede arrojarle mientras pone su plan en acción. Una vez que haya salido de la deuda, tendrá más dinero para presupuestar cada mes, y una buena parte de eso debería destinarse a ahorros. Una vez que haya creado un fondo de emergencia de 6 meses que pueda dar cuenta de todo, desde una pérdida repentina de ingresos hasta problemas médicos importantes, puede invertir esos dólares adicionales en su máquina de hacer dinero. Tener este fondo de emergencia es práctico y necesario para su bienestar mental. Cuando sabe que tiene un colchón financiero, puede tomar más riesgos en el trabajo, y decir sí a aquellas experiencias que le brindan verdadera felicidad sin el miedo o la culpa que de otra manera las acompañaría. Número 8. Cree la máquina. Ahora es el momento de encontrar una manera de hacer realidad la libertad financiera. Empiece por crear una máquina para hacer dinero. Puede hacer esto aprovechando el poder del interés compuesto. Divida su dinero en tres cubos imaginarios, seguridad, riesgo, crecimiento y sueños. Su balde de seguridad es donde va todo el dinero de sus facturas necesita este dinero para que su vida funcione. Entonces, su grupo de riesgo y crecimiento es para cosas como bonos y acciones de alto rendimiento. Por último, el cubo de tus sueños es dinero con el que puedes divertirte. Cuando recibe un bono o gana una suma de dinero, va aquí. A muchas personas que toman medidas para lograr la libertad financiera les resulta útil trabajar con un fiduciario que pueda brindarles información sobre las opciones de inversión, y ayudarlos a desarrollar la mejor estrategia para sus necesidades específicas. Número 9. Evalúe y realice los cambios necesarios. Preste atención a medida que avanza en los pasos anteriores hacia la libertad financiera y realice cambios cuando sea necesario. Observe su cartera en busca de señales de alerta que podrían estar afectando sus rendimientos. Ponga más dinero en sus baldes cuando usted o su pareja reciban un aumento o acepten un nuevo trabajo con un aumento de sueldo. Observe el mercado y diversifique sus inversiones según sea necesario. Y eso sería todo, todas las partes para que empiece a aplicar, y logre alcanzar su tan deseada libertad financiera. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.